Hola amores, te gustan las camisas pero te las pones y no te ves, quédate porque te doy la solución a tus problemas. Soy Bianca Mánquer y te ayudo a crear un armario espectacular a sacarte partidazo. Toda la ropa que saco te la dejo en las descripciones etiquetadita y vamos a ver soluciones a tus problemas con las camisas. Un problema muy común es el que se os abra la zona del pecho, ya sea por tener mucho gusto o por la espalda ancha, esta zona de aquí tira. Para eso lo mejor es las camisas que sean un poquito rectangulares, porque así no os va a tirar, vais a ir muy cómodas. Busca, si no quieres verte demasiado amplia, telas transparentes que este año son pura tendencia, ya sea en estos tejidos o los que vienen caladitos con los bordados ingleses, que vienen muy bien. También las que tienen este tipo de corte, la parte de aquí también te va a dar holgurita en la zona del pecho. Para las que tenéis mucha espalda, sí que hay que buscar que tenga un poquito de anchura. Y también la parte de atrás con ciertas pinzas, ya sea así como esta o como esta. Las pinzas estas lo que van a hacer es que en la zona del pecho no os tire. Y si dices, oye, a mí me gusta que sea más bien entallada, búscate una que tenga la típica pinza en la zona del pecho y una o dos en la parte de aquí detrás. Así vas a ganar una o dos tallitas. Si cuando te pones las camisas notas que tu cuello de repente encoge, que el cuello de la camisa pega con tu barbilla, puede ser causado por dos cosas. O el cuello es demasiado grande y entonces te come muchísimo, o tu cuello es cortito. No pasa nada porque la solución es buscar camisas o blusas de cuellos más bajitos. El de tipo Mao va genial. Estas blusitas que vienen con ligera abertura te va a dar mucho aire y no te vas a ver tanta tela pegada a la cara. Otra opción es las camisas que vienen con el cuello muy pegadito y muy blandito. Este apenas tiene tira de aquí y entonces se te va a quedar pegadito al cuerpo y no te va a subir y no te va a comer lo que es el cuello. Estas son una maravilla. Además, si son blanditas, muchísimo mejor. Otra opción son las que vienen con el cuello abierto. Eso sí, búscate que tengas la tirita bastante estrecha para que no te ocupe mucho lugar y te dé mucho aire a la parte de arriba. Y otro de los problemas que me venís siempre a la tienda es de Bianca, me gustan las camisas, pero no me veo. Me veo muy rara, me veo señora o demasiado formal y es que lo de las camisas no es para mí. Yo soy de camiseta o de sudadera. Si te pasa lo mismo, pero quieres que te gusten las camisas, aunque sea la básica, ponle un pantalón vaquero. Un pantalón más informal para verte un poco más actual. Y ya, si le pones la zapatilla, fantástica, porque así vas a darle otro rollo y no te vas a ver tan clásica, tan seria. Otra opción también, busca camisas con un toque chulo, con un estampado brillante. Bueno, a mí esta me encanta. Y también tejidos un poquito brillantes, un poquito más con texturita para ir genial. O un corte más tipo camiseta, sudadera, con estas blusitas así, vas a verte súper bien y más moderna. No tan el clásico camisa. Es una gozada. Espero que te haya gustado mi vídeo de hoy y ya sepas qué tipo de camisa es la que mejor te va a sentar. Ya sabes que toda la ropa te la dejo en las descripciones etiquetada. Cualquier duda me mandas un correíto electrónico y aquí suscríbete si aún no lo has hecho. Dale mucho amor, déjame un comentario y la semana que viene nos vemos con un nuevo vídeo que espero no te pierdas. ¡Feliz semana!